Colombia encabeza la lista de países productores de cacao en América Latina y el Valle del Cauca es uno de los de mayor potencial productivo. Según cifras de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle, el departamento cuenta con más de 1.100 hectáreas sembradas de cacao y podría perfilarse como un exportador del grano al mundo, ya que se cuenta con la tecnología y la forma de hacerlo. Productores y comercializadores de cacao en el país revelan que el Valle cuenta con un área potencial de siembra de cacao estimada en 4.053 hectáreas. Ante la realización de la Cumbre de la Alianza del Pacífico en el Valle, la posibilidad de generar negociaciones y cooperaciones internacionales para el fortalecimiento de las cadenas productivas como la del cacao y el coco fueron las esperadas por parte de los actores del sector agrícola. El propósito es realizar esto con miras hacia el exterior y aprovechar la ley tributaria que habla de las zonas afectadas y que se intervendrán en el posconflicto. En el Valle del Cauca son 17 y en el Cauca 22. En estas zonas existirán exenciones de impuesto casi por 13 años. Lo que se espera es que con esta oportunidad no solo los empresarios locales sino los extranjeros inviertan en proyectos hortofrutículas que generarán empleo y economía para los vallecaucanos.